¡Listos! Se da la partida de la cuarta carrera de prueba especial, día del periodista inicial del juego de la mulita. Va saliendo a buscar y correr adelante, mi Jessica. Le va sacando tres cuerpos de ventaja a la gran favorita, Reina Rosa. A cuerpo y medio corre Juana Lacubana, enseguida Scatia, Esquilla y Mosa Mala. Cuando va recorriendo los primeros 400 metros, mi Jessica se ha separado con unos siete cuerpos de ventaja sobre Reina Rosa. Pasa por la meta en la primera vuelta y mi Jessica dispara adelante y lleva diez cuerpos a Reina Rosa. En fila india giran el codo de los 1.600 metros. Adelante mi Jessica, lleva ocho cuerpos a Reina Rosa. A siete cuerpos corre Juana Lacubana, a dos cuerpos Scatia, a un cuerpo Esquilla y a tres cuerpos Mosa Mala. Cuando llegan a la recta de subida, Reina Rosa le comienza a cortar ventajas a la puntera, mi Jessica. Y cuando están a 1.300, solamente le lleva dos cuerpos y medio de ventaja a mi Jessica, Reina Rosa. A doce cuerpos corre Juana Lacubana, enseguida Scatia, Goesquilla y Mosa Mala. Van llegando al kilómetro final y mi Jessica adelante, muy tranquila Reina Rosa, segunda y apurada. Juana Lacubana se va acercando, enseguida Scatia, Goesquilla y Mosa Mala. Faltando 800, con mucha comodidad Reina Rosa cansa la puntera y la domina. Faltando 700, Reina Rosa adelante. A un cuerpo mi Jessica, a dos cuerpos Juana Lacubana. Entran a la recta con Reina Rosa adelante. Reina Rosa lleva cuerpo y medio de ventaja a mi Jessica. Está tercera Juana Lacubana. Faltando 250, adelante Reina Rosa. Escatia aparece por fuera para quedar segunda. Último 120, Reina Rosa lleva tres cuerpos. Escatia va a formar la exacta y Mosa Mala completa la trifecta. Luego llega Juana Lacubana con mi Jessica. Y se mancó la yehuesquilla que queda sentida a 250 metros de la meta. Otra que está totalmente manca pasando la meta es la puntera mi Jessica.